Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 2, nos toca capítulo 4, excavación, vamos a dar continuar. ¿Algún imbécil dejó un fósil de francotirador aquí? Cuidado, Nate, parece que han dejado un par de guardias. ¿Solo un par, dicen? Muy bien. Vale, empieza el espectáculo. Muy bien, empezamos con derrotando al primer guardia. Tenemos otro allá. Agárramos esta arma, esta, y justo en el cuello. ¿Dónde hay más? A veces me confundo con los controles, pero es que me confundo con los controles de GTA y con el Uncharted. Muy bien, tenemos a dos guardias. Una apresia que nos había visto. Uy, cuidado. No, 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 no he visto nada. Muy bien, esperamos que se dé la vuelta para poder agarrarlo. Tenemos una micro de 9 milímetros. Oh, no agarró ruido, Nate. Hola, West. Me gusta más la West. Muy bien, hemos sido sigilosos en todo el trayecto del campamento. Te veo. Muy bien. Dios, este Lazarevic va en serio, Sully. Deberías ver todo esto. Tiene archivos de todas las expediciones para encontrar Shambhala. Desde el siglo XVII. Y los diarios de Marco Polo. Aquí están. Date prisa, no tienes mucho tiempo. Sí, sí, sí. El buen peregrino ha obtenido un pasaporte de oro para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala. ¿Se supone que significa algo? Ni idea. Espera. Aquí está. Con gran pesar, hube de abandonar a mis compañeros a una suerte sentenciada por la terrible carga que transportábamos desde Shambhala. Debieron de pensar que el maremoto era una especie de castigo divino. Un momento. Mierda. Shully, no creo que la Piedra Chintamani esté aquí. ¿Qué? Escucha esto. Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan antes que llevarme la Piedra Chintamani de aquel santuario. Marco Polo nunca tuvo la piedra. Entonces, ¿de qué terrible carga habla? No lo sé. Y si la Piedra no está aquí, ¿qué demonios busca la Zaret? Shambhala. Aquí, en Borneo. Ando un poco desencaminado, ¿no crees? Debe de estar intentando seguir la pista de Marco Polo hasta Shambhala. ¿Por qué? Porque la Piedra sigue allí. Chloe, ¿puedes hablar? Espera. Sí, dime. ¿En las excavaciones que han hecho, ¿han encontrado algún cuerpo o algún resto? No, ahora que lo dices, nada. ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo. ¿No te parece raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿Dónde irías si hubiese un maremoto? A un lugar alto. Premio. Vamos a la montaña. ¿Qué te juegas a que encontramos a los colegas de Marco? Chloe, ¿puedes venir? Voy para allá, Drake. Genial. Hey, tienes que salir de ahí. Dame un minuto más, Uli. No tienes un minuto. ¿Qué es esto? Están muertos. ¡Mierda! ¡Desplegaos! No te muevas, chico. Muy bien, y comienza la acción. Tenemos granadas. Granadas, sí. Mantén pulsado L1 para apuntar y lanzar una granada. Muy bien. No nos vendrán más. Con L1 pulsado, pulsa L2 ligeramente para lanzar una granada. Dispersados. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde estás? Muy bien, y como ya he hecho, comienza la acción. Tenemos una allá. Copiado, Sully. No. Uy, cuidado. Otra granada por allá. Chúpate esta. Dos granadas. Ojalá, esto le ha tenido que lo llevar más. Muy bien, caminando a la huesta. No puedo. ¿Dónde? No. Ah, qué mala frontería. Hacerle salir. ¡Uy! ¡Vuelve una! ¡Cuerpo a tierra! ¡No, no, no! Escucha ese sombrillito. ¡Ja, ja, ja! Sin ver. ¡Hacerle salir! ¡Uuuh! ¡Venga! ¡Viene para el flanco derecho! ¡Muy chupito! ¿Qué se hacieron? Muy bien, teniendo un... ¡Más allá! Ahí está, vamos. ¿Sabes de qué? Está allá. ¡Cuerpo a tierra! ¡Mierda! ¡Y me quedé sin balas! ¡Perfecto! ¡Mierda! Muy bien, muy bien. Parece que tenemos más allá. Ah, sí, sí, sí. ¡Ah, lo tenemos allá arriba! ¡Vamos, ley! ¡Júdete! ¡Ah, ven! ¡Ah! ¡Ah, jajajajaja! ¡El fruso! ¡Disparo! ¡Muy bien! Nos estallaron todos. ¡No! ¡Hacedle salir! ¡Uuuh! ¡Viene por el flanco izquierdo! ¡Vamos, ley! ¡Vamos, ley! ¡Cúbrette! ¡Ah! ¡Vamos, ley! ¡Vamos, ley! ¡Cúbrete! ¡Oh! ¡Oh! chúpate esta uy si escuchas el zumbido muy bien esta es la granada ah pero no se murió vamos a hacerle y cubren bien viene por el alto derecho muy bien muy bien el oso murió se le quedó la granada cuando me la iba a tirar no curate ay que bruto me quiero hacer la escopeta uff se acercara a mi posición muy bien no te preocupes el día te cubro ahora chaval aquí no voy a dar abasto no pero porque te caes no han enviado refuerzos no vamos a cubrirnos otra vez no bajes la guardia chaval haré lo que pueda desde aquí no 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 vamos no no cubre tu ded cubre tu ded cubre que parada diabla no refuerzos quédate atrás haré lo que pueda desde aquí Muy bien, a veces vienen de acá Justo en la cara Ay, cuidado Está bien de acá Como se escucha ese zumbido Que se hizo Uy, qué cerca estuvo Por agarrar el arma Le mataron Madre nadas El cabal me cayó Muy bien Vamos mejorando la puntería Tenía tiempo de no jugar Tenía tiempo de no jugar Uncharted Uncharted ¡Ahhh! ¡Ahí tenéis! ¡Uy! ¡Toma ya! ¡Ahhh! ¡Qué buena había estado esa! ¡Suko, ayúdame! ¡Quieres tener conozco los hombres! ¡No hay la granada! ¡Ya voy, Zully! ¡Suscríbete y Bruja! ¡Suscríbete! Muy bien ¡Cuidado! ¡Vamos! ¿Cómo ha quedado? ¿Dentro? ¡Muy bien! Muy bien, si bien lo que están ahí es un tesoro ¿Qué es lo que tenemos? Pasaporte paisa mongol ¿Dónde estás, Ole? ¿Dónde estás? Muy bien Debe de ser por aquí Así que sigamos Así que sigamos No